¡Gracias por ver el video! 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 especial. Esta tiene un alto potencial en cuanto a tecnología y se enfoca en las necesidades especiales de la población con algunas capacidades especiales en cuanto a acceso o comitivos. Y aquí va llegando a educación especial. Aquí los principios de inclusión educativa y social son fundamentales. En esta carrera, lo importante es que entendamos que todos, aparte de, indiferentemente de su capacidad cognitiva, tenemos derecho a una educación y a un proceso de inclusión. Pues bien, en este caso, las tecnologías de esta carrera específicamente es la tiflotecnología. Hay lectores de pantalla para personas no videntes, tenemos tabletas y dispositivos móviles también y también tenemos tableros de comunicación aumentativa y alternativa. Por ejemplo, como lo pueden ver ahí, al lado derecho, una especie de lupa electrónica que se emplea para aumentar las letras o el texto que se está leyendo. Complementario a esto, nuestros estudiantes también disponen de apoyo en plataforma Moodle, sesiones virtuales por medio de la plataforma Teams o BigBlueButton. También utilizan materiales en la plataforma Google Chrome, por ejemplo, con documentos compartidos. Emplean también los dispositivos de Office 365, que dicho sea de paso, todos nuestros estudiantes de cualquier carrera de la UNED tienen acceso a la plataforma Office 365. Eso es importante. Entonces, tenemos un montón de herramientas para compartir con ustedes que benefician tanto el ámbito académico como el personal. Bien, vamos a seguir con la siguiente carrera, que sería administración educativa, perdón, docencia. Vamos a continuar con docencia. En este caso, voy a adelantar un montón. Y ahí va Cubo con la carrera de docencia. Esperemos a que Cubo llegue. Ya vamos por la mitad de nuestro recorrido. Hay que recordar que la carrera en docencia, bueno, licenciatura en docencia, está enfocada a personas que no específicamente han estudiado un diplomado o un bachillerato en docencia, que tienen una formación en cualquier área de conocimiento, pero que desean tener una instrucción en cuanto a docencia. Entonces, esto es un complemento ideal. Por ejemplo, ingenieras o ingenieros que quieren dedicarse también a la docencia, esta licenciatura es para ustedes, porque aporta elementos fundamentales que complementan la formación técnica que cada persona ha tenido. Entonces, veamos qué nos ofrece la licenciatura en docencia. Por supuesto que ofrece aspectos tecnológicos. Por ejemplo, tabletas y dispositivos móviles. Tenemos apoyo de Office 365 para nuestros estudiantes y también tenemos diversas herramientas digitales. En este caso, en la licenciatura en docencia, cumplían también muchas presentaciones, por ejemplo, con herramientas como Canva o Prezi. También videos multimedia, como por ejemplo en YouTube. Y apoyo en la plataforma Moodle, así como sesiones sincrónicas con la plataforma Teams o Zoom. Eso es lo que nos puede ofrecer la licenciatura en docencia. Nuestra siguiente carrera es muy, muy interesante. Estudios sociales y cívica. Vamos a esperar a Cuba para que nos muestre el camino. Es importante tener claro que el apoyo y el enfoque que brinda el estudio sociales y cívica está enfocado en nuestros estudiantes por medio del estudio de las ciencias sociales y la educación cívica nacional. Entonces, para todo esto, es bien sabido que el área en sí de estudios sociales y cívica tiende a ser muy teórica. Pues bien, no es un tipo de dinámica. Por ejemplo, dispositivos móviles. Tecnologías de diversas áreas, apoyo con Office 365 y herramientas. Por ende, nuestros estudiantes no solo se remiten a un asunto teórico, sino que también tienen la posibilidad de ampliar sus horizontes de aprendizaje por medio de apoyo de herramientas tecnológicas. Aparte de eso, cuentan con apoyo y equipo para realidad aumentada y realidad virtual, con complemento de videos en YouTube, presentaciones en Prezi, en Canva y sesiones virtuales por medio de la plataforma Moodle y por medio de la plataforma Microsoft Teams. Bien. Nuestra siguiente asignatura, perdón, carrera, es administración educativa. Quienes sientan esa necesidad y ese impulso de administrar, pero también quieren pertenecer al área de educación, esta carrera es para ustedes. Básicamente, administración educativa se enfoca en toda la parte de administración de nuestro componente educativo nacional. Vamos a esperar a que Cuba llegue. Ya pasó por estudios sociales y va directamente a administración educativa. Ahora, aquí el punto es que se manejan diversas plataformas y herramientas que, por supuesto, están avaladas por nuestro Ministerio de Educación. Por ejemplo, se usa la herramienta PIAT. Se emplean diversas herramientas tecnológicas para el área de análisis de información, análisis estadístico, con apoyo de herramientas como Office 365. También se emplean el apoyo de herramientas virtuales, multimedios, como por ejemplo en YouTube, Prezi, Canva y el complemento con la plataforma LMS Moodle y sesiones virtuales en Zoom y Teams. Muy bien. Nuestra siguiente carrera es informática educativa. Esta es la última carrera que nos ofrece la Escuela de Ciencias de la Educación. Vamos a esperar a que Cuba nos indique a dónde queda la carrera de informática educativa. Vamos a esperar a que llegue a Cuba. Es importante tener claro que informática educativa es una mezcla de una carrera educativa con un componente informático. Por supuesto, en este caso, tenemos que tener claro que la tecnología es una de las ramas principales de esta carrera. En las carreras anteriores, si bien se usa tecnología, es como apoyo y complemento a las herramientas que ofrece, ya sea al mercado o como apoyo al proceso educativo. Nosotros necesitamos tener ese apoyo tecnológico como fan cada día. Por ende, en esta carrera de informática educativa se ofrece la plataforma Office 365. Tenemos software para gestión, también enfoques a dispositivos móviles. Tenemos que analizar las tecnologías emergentes que se dan en las diferentes áreas y que se pueden vincular con educación, así como robótica, tanto con la plataforma Lego o como con plataformas de Open Hardware. Por supuesto, en el rango de la educación necesitamos hacer materiales. Aquí es donde entra la elaboración de materiales, páginas web o app. Y, como bien lo saben y como han visto con las otras carreras, hay apoyo de una plataforma LMS o, en nuestro caso, la plataforma que usa la universidad es Moodle. Por ende, en el formato educativo, nuestros estudiantes aprenden a manejar esta plataforma, tanto desde el punto de vista docente como desde el punto de vista administrativo técnico. Bien, vamos a ver con más detalle esta carrera que es muy, muy interesante, al igual que las otras. En informática educativa, específicamente en robótica, nos enfocamos a la programación. Eso es importante tenerlo claro en esta carrera. La programación es un componente básico, puesto que nuestro programa de informática educativa se enfoca en la población que atiende el Ministerio de Educación Pública y también en la formación que se puede dar en muchas escuelas y colegios a nivel técnico. Así como es bien sabido, hay una tendencia de la inclusión de tecnología, matemática, ingeniería, arte y ciencia en las diferentes asignaturas de las escuelas. Y esto tiene un gran componente en cuanto a programación y apoyo tecnológico. Por ende, en robótica usamos la plataforma Mindstorm de Lego, la plataforma Arduino, con lenguajes como se llama más, y el uso y programación de sensores y motores, por ejemplo, motores para los robots, lámparas, sonidos y uso de sensores como, por ejemplo, sensores ultrasonicos, sensores de gas, sensores de luz, sensores de sonido y otros tipos de sensores que nos ayudan a la interacción y programación para que el robot pueda manejarse dentro de su entorno. Ahora, con respecto a la programación, se utilizan diferentes plataformas. Vamos a avanzar un poquitito. Para programar, necesitamos tener un buen equipo. Por ende, nuestros estudiantes, como parte de su formación y cuando vayan a trabajar posiblemente en un laboratorio de informática, les van a pedir cierto conocimiento en cuanto a equipo. E inclusive esto sirve a nivel personal. Por ende, hay asignaturas que se enfocan en el mantenimiento y reparación de hardware y software. Si bien es cierto, no salen siendo técnicos en reparación de hardware y software, si tienen unas nociones básicas para poder desarmar y armar una computadora, explorar sus partes, conocer para qué sirven muchas de las partes de las computadoras y para tener un análisis de software educativo. Esto es importante porque en muchas escuelas y colegios se les va a pedir el análisis de software para poder implementarlo en algunas asignaturas. Ahora, otro detalle importante en cuanto a el hardware y software es que no necesariamente van a ser técnicos, pero sí es importante que conozcan el funcionamiento para poder reportar cierto tipo de errores, para hacer un diagnóstico básico de una computadora y poder reportar errores, ya sea o a soporte técnico de la escuela o el colegio o la organización donde estén trabajando, o el soporte técnico del Ministerio de Educación Pública o alguna otra organización. En cuanto a plataformas virtuales, es muy importante tener claro eso. La plataforma virtual se puede abordar desde dos aristas. Una plataforma virtual puede ser abordada desde el plano de docencia y mediación con la plataforma, y desde el plano de administración de una plataforma. Por ende, nuestros estudiantes pueden disponer de información para instalar una plataforma como Moodle, con algún servidor, configurarlo, habilitar cursos, matricular usuarios o desmatricular usuarios en algunos de los entornos virtuales, y también se les enseña cómo mediar esas plataformas, cuáles son las herramientas disponibles, hacer cuises en línea o cuestionarios en línea, exámenes en línea, hacer foros, wikis, diferentes proyectos y tareas, que los estudiantes que atiendan a esta plataforma y que estén matriculados en esa plataforma puedan disponer de una plataforma de aprendizaje en línea, dinámica, multimedia, y sobre todo clara para que su aprendizaje sea llevado correctamente. Ahora, otro detalle en cuanto a nuestra carrera y nuestros estudiantes es que deben conocer acerca de programación. Nuestra carrera, por supuesto, que se va a enfocar en programación, puesto que es uno de los elementos centrales en una educación con componentes Steam. Por ende, nuestros estudiantes van a ver diferentes tipos de programas de lenguajes, como por ejemplo, C++, Scratch, Python, Arduino, Alice y MySQL para base de datos. Esto significa que nuestros estudiantes, mucho antes de esto, llevan en las primeras etapas del programa una formación lógico-matemática y también una formación matemática para poder llegar a estas instancias de la carrera preparados, preparadas de la mejor manera. Finalmente, las tecnologías emergentes. Si bien es cierto, las tecnologías emergentes, pues, están en una etapa, o algunas, de prueba, es importante que conozcamos su funcionamiento básico, su mecánica de trabajo, y las posibilidades que se pueden tener de ellas para implementarse en educación. Tenemos que recordar que en la Escuela de Ciencias de la Educación, todo se enfoca al aprendizaje y a la formación educativa de nuestros estudiantes. Por ende, en informática educativa, las tecnologías emergentes se analizan desde un plano de aplicación hacia la educación. Por ejemplo, realidad aumentada, realidad virtual, impresión en 3D, manejo de dispositivos móviles y programación de apps, dispositivos móviles, internet de las cosas, en alguna medida, internet industrial de las cosas, y por supuesto, robótica e interacción con el ambiente. Finalmente, nuestros estudiantes llevan una formación en cuanto a la creación de multimédicos. Esto sirve no solo para nuestros estudiantes específicamente de la carrera de informática educativa, sino también en otras carreras de la Escuela de Ciencias de la Educación, se llevan este tipo de formación. Por ejemplo, creación de materiales y edición de archivos, creación de materiales multimedia, cómo editar o crear imágenes, cómo editar o crear audios, cómo crear o editar videos, todo enfocado a la educación. Aquí se unen dos tendencias, la formación técnica de la plataforma que se use para editar imágenes, audio, video, y el enfoque didáctico pedagógico que debe tener la creación de esos elementos. Eso es importante, nunca perderlo de vista. Y en la Escuela de Educación, eso expande cada día, y lo tenemos muy, muy claro. Ha sido un gusto compartir con ustedes. En general, en la Escuela de Ciencias de la Educación, nos enfocamos en cuatro procesos, y como conclusión queremos dar estas cuatro ideas. Siempre vamos a tener una mejora continua en los procesos educativos. Vamos a intentar ser líderes e innovadores en la mediación. Necesitamos el apoyo de herramientas tecnológicas para el beneficio del estudiante, y es lo que procuramos día a día de que así sea, tanto para nuestros estudiantes, o para los estudiantes de los futuros profesionales que estamos formando nosotros. Y sobre todo, estrategias de evaluación novedosas. No, para nadie es un secreto que este año 2020, con las particularidades que ha tenido, hemos tenido que hacer muchos cambios en evaluación, y eso nos ha hecho ser líderes, innovadores, y por supuesto pioneros en muchos aspectos de evaluación de los aprendizajes por medio de la tecnología. Falta camino por recorrer, pero estamos en eso. Muchas gracias. Excelente, don Roy, todo lo que usted nos comparte en esta mañana sobre el uso de la tecnología en esta carrera tan importante y tan especial, que además no se queda, ¿verdad?, limitada solamente a un espacio de enseñanza, como lo conocíamos en nuestros tiempos, quizá, ¿verdad?, donde teníamos que utilizar otras herramientas, como la pizarra, como la tiza, ¿verdad?, ya eso prácticamente nuestras generaciones no lo conocen, ¿verdad?, sino que conocen toda esta gama que usted nos está ofreciendo, y que he dicho que usted lo mencionó, ¿verdad?, porque era una de las interrogantes que nos surgen en este momento, ¿qué nos ofrece la carrera de informática educativa en este momento, que ha sido tan impredecible? ¿Qué novedoso nos ofrece la carrera de informática educativa en el uso de la virtualidad, ¿verdad?, en los espacios de aula? ¿Qué pueden esperar también las personas que estudien esta carrera o que les interese incursionar en esta carrera? Quizá algunos ya sean docentes, pero están pensando también en hacer un cambio, ¿verdad?, o en la informática educativa. Claro, específicamente, como una novedad que da la carrera de informática educativa es, voy a poner el ejemplo de nuestro año, del año 2020, el año de la pandemia, el año del cambio, el año de la virtualidad, tiene muchos nombres, y va a ser recordado por un momento de inflexión en la historia educativa. Bueno, en muchos aspectos, sí, pero específicamente en la educación, es, por ejemplo, cuando el profesor se ve obligado, o la profesora se ve obligada a salir del aula, pero a seguir trabajando. Ahí es donde nosotros podemos ofrecer y decir, sí, usted no necesita la pizarra, como usted bien lo decía, no necesita la tiza. Podemos cambiarle su pizarra por una computadora, y podemos cambiarle su pizarra por una aplicación. Entonces, ¿cómo se usa eso? Ahí es donde nosotros damos las instrucciones específicas de cómo se usa la tecnología, cómo se usan esas plataformas, pero, sobre todo, muy importante, cómo se usan en educación. Porque para saber cómo se usa una herramienta tecnológica, es muy sencillo, nada más, vea los tutoriales, lea el manual, se pone a ver un video, pero ese es el enfoque técnico de la herramienta. ¿Cómo se usa la herramienta desde el punto de vista educativo? ¿Cómo necesitamos controlar el grupo desde una herramienta tecnológica? Ya no tenemos a los estudiantes presencialmente, ya no los podemos ver. ¿Qué pasa si yo comienzo a hablar en una sesión con nuestros estudiantes y tengo el micrófono apagado? Necesito confirmar primero que mis estudiantes me escuchan, ¿verdad? Es como estar en el aula y empezar a dar la clase y todos los chicos o chicas hablando, y no dando la clase como si no los estuviera escuchando. Entonces, ¿cómo se manejan todos esos elementos que antes eran presenciales? ¿Cómo hay que manejarlos con una plataforma tecnológica de por medio? Entonces, nuestra idea y nuestro objetivo como carrera es, muy bien, le enseñamos cómo manejar la plataforma desde el punto de vista técnico, pero agregamos cómo se maneja para educación. Ese es el gran plus que tenemos y es totalmente fundamental para la parte educativa. Compartir pantalla. ¿Qué hay que hacer para compartir una pantalla? ¿Qué hay que decir? ¿Cómo hay que interactuar con los estudiantes? ¿Cómo se controla el orden de la palabra? ¿Qué herramientas tenemos para controlar eso? ¿Cómo hago para que mis estudiantes no me dejen en silencio? ¿Cómo hago para que no me saquen de mi sesión? Hay un montón de situaciones que nosotros enseñamos para que el futuro profesor o los profesores actuales, porque también hemos formado ya a docentes que tienen años de estar trabajando y ante esta situación de cambio tecnológico, pues no se han visto la obligación de hacer el cambio. Es que no tienen opción, ¿verdad? Y las otras carreras, no solo nosotros como en informática educativa específicamente, sino que las otras carreras de las que le hablé, de la Escuela de Ciencias de la Educación, también piensan en eso. Por eso todas tienen un componente tecnológico. De una u otra forma, todas implementan un componente tecnológico, porque esto no es solo afín a la carrera de informática educativa, ¿verdad? Ahora el profesor de estudios sociales salió del aula y ha tenido que aprender a manejar las tecnologías, igual ciencias, español, cualquiera, cualquiera. Y qué interesante eso que usted nos comparte, porque definitivamente la educación se transformó, ¿verdad? Si hemos tenido todos que ponernos al día, ¿verdad? Y prácticamente asumir que la tecnología y los recursos virtuales son la realidad. Ayer la compañera moderadora decía, somos la universidad más moderna y la universidad del futuro, ¿verdad? Porque definitivamente en la UNED ya veníamos manejando el tema de virtualidad, pues quizá a una menor escala, pero ahora todas las carreras hemos tenido que hacer un salto a la virtualidad. Y qué detalle el que usted nos menciona, el cómo enseñar a través de la tecnología, cómo usar las herramientas para enseñar, que es un proceso diferente al de tal vez solamente reunirnos por medio de una red social, ¿verdad? O hacer una sesión de ese tipo, pero solo para conocernos, para vernos. Es muy diferente ese uso que le puedo dar a mi herramienta al uso pedagógico, ¿verdad? Cómo lograr eso que usted menciona, que los estudiantes estén atentos, que si son niños, cómo hacer que no se nos desconecten rápido, cuánto tiempo pueden durar fijos en la computadora, en el celular, qué hacemos para también incluir aquellas poblaciones que no tienen un equipo tecnológico moderno, no tienen un celular inteligente, porque sabemos que hay un rezago importante, que esto ha venido a ser el verdadero reto. También cómo hacer de la educación una educación inclusiva, y cómo desde la UNED también hemos buscado adaptarnos a la nueva normalidad, pero incluirnos a todos, ¿verdad? Tanto docentes, administrativos y población estudiantil, incluirla por medio del uso de la tecnología, ¿verdad? Entonces, qué valioso ese detalle que usted nos señala, ¿verdad? No es solo usar la tecnología como tal, sino cómo hacer para usar esta tecnología para enseñar, ¿verdad? Es complementar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Efectivamente, no tenemos la pizarra con tiza, pero tenemos la pantalla, tenemos las herramientas que nos dan las diferentes aplicaciones, ¿verdad? También necesitamos ampliar ese conocimiento a la hora de enseñar, y creo que todos hemos estado aprendiendo. Don Roy, algo muy concreto que quería también que usted nos compartiera, y es para esas personas que están pensando en estudiar la carrera, ¿qué requerimientos, verdad, deben tomar en cuenta? O sea, tantos requerimientos, por decirlo así, en hardware, ¿verdad? O sea, lo concreto, lo duro, ¿qué tienen que buscar? ¿Qué necesitan? ¿Qué tipo de computadora? ¿Qué tipo de programas? Porque sabemos que hay un sinfín de computadoras, un sinfín de marcas y demás. Pero, ¿qué sería lo básico que una persona requiere tanto en equipo como si usted nos señala quizá dos o tres habilidades blandas o intereses que esa persona deba poseer? Porque a veces llegamos un poquito confundidos también a la carrera, creyendo que vamos a hacer una cosa, y tal vez nos asomamos al plan de estudios y nos enteramos que es otra, y en la ejecución va a ser otra. Entonces, si usted nos comparte, como para ya dejar ese mensaje final a las personas que nos escuchen, ¿requerimientos, tanto en lo concreto como en lo interno? Claro. Específicamente, se necesita una computadora. Muchos estudiantes dicen, bueno, yo no tengo computadora propia, pero uso la de mi vecino, uso la de mi primo, etc., la del CEU, la del centro universitario. Por supuesto, no necesita que sea una computadora propia, lo que necesita es acceso a una computadora. Y esa computadora tiene, por supuesto, que tener conexión. La conexión, sabemos muy bien el estado de la red nacional, sabemos muy bien que la UNED abarca todo el territorio nacional, y que esa particularidad de UNED, por supuesto, tiene grandes ventajas, pero también acarrea algunas desventajas. Por ejemplo, la conexión o la baja conexión en zonas rurales. En algunas, no en todas. Entonces, sí se necesita al menos una conexión estable. ¿Por qué? Porque el estudiante va a tener que ingresar a la plataforma, y no solo en informática educativa, en cualquiera de las carreras que lleven en las ciencias de la educación. Por supuesto que todos utilizamos la plataforma Moodle, que es un apoyo, y gran parte de la mediación, sobre todo ahora, se da en línea, por medio de la plataforma. Entonces, necesita conexión a internet. Eso es un hecho. Conexión estable. Los centros universitarios ofrecen una conexión estable, si es que el estudiante no puede tener una conexión estable desde su casa. Una computadora. Las características de la computadora, específicamente para todas las carreras de ciencias de la educación, casi todo, es decir, para muchas de las carreras de la UNED, son especificaciones técnicas básicas. Podríamos hablar, inclusive, hasta de unos 4 gigas de RAM, un disco duro de medio tera, un tera, porque eso es lo que se va a conseguir más o menos en el mercado, y es la gama baja a media. Para algunas carreras, por ejemplo, nosotros, o bueno, para algunas otras carreras enfocadas en tecnología, o por ejemplo, manejo de recursos naturales, o estudios sociales, que usa, enseñanza de los estudios sociales, que usa sistemas de geolocalización, programación con lenguajes, etc. Ya la computadora se necesita un poquito de más potencia en cuanto a su procesador, en cuanto a su memoria RAM, en cuanto a almacenaje puede ser igual, eso no es tan relevante, básicamente es procesamiento en cuanto a procesador y memoria RAM, y también todo eso varía mucho. Por ende, lo ideal que puede tener para estar el estudiante, estar seguro, es entrar a las páginas de cada una de las carreras que desee tener más información, y ahí se le puede dar una guía más específica, porque tampoco nosotros podemos decir, bueno, todos necesitan una computadora con 8 gigas. Tal vez yo no necesite una computadora de 8 gigas, si voy a hacer un gasto o una inversión, realmente no voy a necesitar, ¿verdad? O me dijeron que en la UNED necesitaba una, que con 2 o 4 gigas de RAM estoy, y realmente lo primero que me instalo ya se quedó pegada, porque la herramienta es muy pesada para eso que se necesita. Por ende, cada carrera tiene su particularidad en cuanto a requerimiento de equipo. Pero lo que sí puedo decir, en toda carrera se va a necesitar una computadora con conexión a internet. Eso, no podemos salirnos de eso. Y la brecha tecnológica, si bien es cierto, todas las carreras de las ciencias de educación se apoyan con tecnología, también nos preocupamos por cerrar la brecha tecnológica. La UNED en general se preocupa por eso. Por eso está el programa de préstamo de tabletas. Hay programas para conexión estable, conexión gratuita, etc. Hay diferentes iniciativas que la UNED dispone. Por supuesto, el estudiante tiene que acercarse y solicitar esos servicios, ¿verdad? En cuanto a habilidades blandas, esto es muy importante, y sobre todo en la época en la que estamos. Y quien decide a estudiar educación, necesita habilidades de comunicación. No, si usted es una persona que tal vez no se siente cómodo, cómoda hablando en público, que no le gusta mucho lidiar con la gente, entonces tal vez la educación no sea una buena decisión. Tal vez es una persona que le incomode explicar, o que simplemente pretende que explica una vez, y tienen que entenderle, posiblemente educación no sea la mejor opción. Hay otras carreras que la UNED ofrece que no necesitan ese tipo de habilidades blandas. Ahora es complicado, porque las habilidades blandas a nivel global, no importa la carrera que usted estudie, son habilidades de comunicación, habilidades de liderazgo, habilidades de toma de decisiones, y algo que los estudiantes de la UNED siempre van a tener, quien se gradúe de la UNED va a tener esto, y es muy apreciado por quienes contratan a estudiantes de la UNED, es la autogestión o el autoaprendizaje. Tenemos empleadores que dicen en las encuestas que pasamos, cuando necesitamos tener información de ellos, que dicen, me encantan los estudiantes de la UNED porque no hay que decirles qué hacer. Son casi que automáticos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué son así? Porque la UNED así los forma. Porque nosotros les decimos a nuestros estudiantes, no solo en educación, todas las carreras es así en la UNED. Tiene que hacer esto, y usted decide cómo organiza su tiempo. ¿Cierto? Nosotros ponemos las reglas del juego, marcamos el área de trabajo, ponemos las condiciones, pero el estudiante al final es quien se autorregula. Y eso, por supuesto, llega a ser fundamental en el trabajo. Por ende, es que nuestros graduados llegan a una institución, a una empresa, a trabajar, tienen que hacer, y probablemente hagan eso, y un poquito más, porque ya van un poquito más adelante. Eso es algo que la UNED le da a los estudiantes en general, no solo en nuestras carreras, sino en toda la UNED. Y, muy importante, que la persona se empiece a sentir cómodo manejando sus ambientes tecnológicos. Que no me gusta la plataforma, porque no me gusta prender la cámara, porque me da vergüenza. No, ya no puede ser así, porque esta va a ser nuestra realidad. Y este año, con esta característica, como usted bien decía, ofreció nuevas oportunidades, ofrece nuevos retos, porque para nosotros no fue fácil. No es fácil digitalizar las cosas, no es fácil pasar de exámenes presenciales, aunque sean en el sistema de distancia, a exámenes digitales. ¿Por qué? Porque nos ofrecen nuevos retos. ¿Cómo vamos a garantizar la validez de la prueba? Todos esos son retos que hemos enfrentado, que hemos solucionado, y que hay que seguir solucionando, porque eso va evolucionando. ¿Verdad? Entonces, en habilidades blandas, muy importante, uno, comunicación, habilidades de liderazgo, autogestión. Excelente, excelente. Pues, creo que ha sido un espacio muy, muy innovador. También le reconozco que usted hizo uso muy, muy especialmente de esa estrategia del video, ¿verdad? Donde nos muestra y nos lleva por un recorrido muy puntual de las carreras de la escuela de educación, y creo que ha quedado clarísimo, ¿verdad? No tenemos consultas porque en realidad el espacio ha sido muy, muy provechoso, ¿verdad? Muy claro. Y nos deja entrever que sí, tenemos que hacer esos saltos, ¿verdad? Que tenemos que avanzar hacia lo tecnológico y hacia lo virtual sin temor. Debemos aprender a usar estas tecnologías y debemos también como docentes prepararnos para este escenario que nos presentó este 2020. Como usted dice, quedará para la historia como creo que un salto más en el avance de la humanidad en general, porque ha sido algo global, ¿verdad? Entonces, entonces, don Roy, le agradezco muchísimo, estamos totalmente convencidos y convencidas de que ese espacio de compartir este conocimiento y de hablarnos de su carrera y de la forma de aplicación de las tecnologías, nos deja la inquietud de seguirnos preparando, de seguir conociendo. Muchísimas gracias por esos requerimientos que creo que todos los hemos ido anotando y estamos seguros de que las y los estudiantes que ingresen a las carreras de educación y en especial de informática educativa van a saber con toda sinceridad que van a estar preparados con una carrera de calidad, una carrera que va a complementar muy bien, ¿verdad? El espacio de aula y también que es una carrera muy innovadora por sí misma, ¿verdad? Por el ambiente en el que tiene que formarse y desempeñarse. Así que, bueno, desde la organización de esta feria vocacional y de este espacio virtual, les agradecemos a cada uno de los que han estado escuchándonos y a cada uno de los que han estado detrás de también cámaras, ¿verdad? Para este espacio. Así que, un gusto, no tenemos consultas, solamente agradecer a don Roy y a la Escuela de Educación. Sí, don Roy. Eso es importante, eso es algo que enseñamos en la carrera, cómo pedir la palabra cuando no hay que levantar la mano. Detalle de cierre, yo quiero agradecer especialmente a todo el apoyo de la Escuela de Ciencias de Educación, a la compañera Ana Gabriela Bejarano Salazar, que fue quien hizo el video, y al compañero Jorge López Gamboa, que fue quien programó a nuestro amigo Cubo. No lo mencioné, pero Cubo es parte de las tecnologías que empleamos. Este y otros amiguitos están guardados, pero hay un montón de amiguitos como ese que nos ayudan. Muchas gracias a ellos dos específicamente por su trabajo, y en general a todo el apoyo de la carrera de la Escuela, perdón, de Ciencias de la Educación. Nada más era eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, porque definitivamente son personas que están trabajando en función de esta carrera, y que nos demuestran con hechos cómo aplicar las tecnologías, y cómo aplicar la programación y demás en estos recursos. Definitivamente, a veces es mejor verlo, ¿verdad? Identificarlo, que solamente escucharlo, y usted nos dijo desde un principio, vamos a hacerlo muy visual, y me parece que fue excelente. Así que les agradecemos a todos los que han estado detrás de esa sesión de hoy. Les dejamos en compañía unos minutos de Onda UNED, que también está dándonos toda su plataforma y apoyo para que esta Feria Vocacional Virtual 2020 UNED, sea todo un éxito. Así que los esperamos en 10 minutos con otra sesión más de otro componente muy valioso de una de las carreras que tiene la UNED, como es la de Criminología, y nos despedimos en este momento. Muchas gracias a Roy, muchas gracias a José de Onda UNED, y a toda la organización de la Feria. Hasta luego. Nos vemos pronto. Gracias.